En Magdala, santo cielo, ahí se conectaron los puntos y empecé a intuir un plan de Dios, algo que me sobrepasaba. Pero yo de lo que estoy realmente orgulloso en mi persona es de haber sido uno de esos 1700, de haber ido allí como voluntario a excavar. Por eso las columnas en esa parte de la iglesia tienen los nombres de las mujeres que siguieron a Jesús y hay una columna que no tiene nombre, esa es para todas las mujeres aquí presentes. De cualquier religión que sea no importa, son las que construyen el templo vivo de Dios, que somos los seres vivientes. Es una responsabilidad tremenda, pero es un sueño que vivo todos los días y que cada vez se hace más grande, como dice el padre, cada vez es como una piedra más que se suma, no porque sea un problema, sino algo nuevo que vamos aprendiendo y que vamos conociendo sobre nosotros mismos y sobre lo que es Magdala. Y obviamente como mexicana es todo un honor poder estar allá y representando el trabajo de los mexicanos. Un agradecimiento muy grande, que no es de mi parte, es de parte de Dios, es de parte de la fe, es de parte del mundo, de la historia, de la arqueología, de la cultura, porque esa casita de peregrinos que habíamos pensado al inicio ha ido creciendo como una onda, como una piedra que se tira en el agua y va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, ya nos tiene verdaderamente sobrepasados.